Llegó un nuevo paquete No les voy a mentir Estaba muy emocionada de que este paquete ya llegara Y bueno amigos, aquí ya estoy abriendo estos plumoncitos que me mandó Artex Que son de acrílico Yo escogí el set que creo que le llaman anime Y también me mandó un sketchbook Que de una vez les he spoileo Está hermoso el papel Una vez abriendo la caja Aquí vienen sus estampitas para que le pongan a los plumones Y sepan que número tienen Afortunadamente venían en orden Porque si no, no hubiera sabido Dónde poner qué Aquí ya estoy abriendo el sketchbook Es muy hermoso La pasta es pasta dura Es de 180 gramos Y algo que me gustó mucho Es que en la parte del lomo Es como un block Así que ustedes pueden arrancar la hoja Y no se les va a hacer feo Otra cosa que también se me hizo muy coquete Es su sobre Para cualquier cosa que quieras guardar por ahí La hoja es súper suavecita Es muy hermosa Y bueno Aquí yo la neta Las pegatinas Que le puse son las chiquitas Porque como que no me gustaba Cómo se veían con las grandes Que ven ahí en la esquina Entonces Pues ya con las pinzitas Me estuve ayudando A poner Pues el numerito En cada color Y al final Así lucían Yo estuve viendo Un montón De videos Como no tienen idea Antes De ver Bueno más bien O sea Vi videos Donde me salían Estos plumones Y yo decía Ay Tengo muchas ganas De probarlos Pero Pues Pues no sé O sea Simplemente como que no No me animaba Y afortunadamente Este Pues me llegó El correo de Artex Preguntándome Si quería probar sus plumones Y Fue muy hermoso Me emocioné mucho Como pueden ver Aquí estoy haciendo La prueba Para ver cómo pintan Y se sentían Súper suavecitos Como no tienen idea Y ahora sí A lo que nos A lo que venimos Aquí como pueden ver Estoy haciendo A Black Lady Que Miren No les voy a mentir Estaba yo muy nerviosa Porque En mi vida Había utilizado Plumones de acrílico Había utilizado Unos Que me mandó A Art Station Pero La punta No era punta pincel Y solo eran Así como Los colores primarios Entonces no No había mucho Y tenía miedo Porque no sabía Cómo combinar No sabía Cómo Pues iban a reaccionar Algo Que les puedo Aconsejar Si es que Ustedes también Empiezan a utilizar Estos plumones Para que los puedan Difuminar Es de que Aprovechen Cuando aún está Fresco Para que Puedan Hacer Un degradado Y no se vea Tan Cómo se podría decir Tan cortado Porque me pasó Con otros plumones Que si de plano Esos no los pude Como combinar Muy bien Que digamos Y Pues se veían Así como Manchas Entonces Estos si se me hicieron Más fáciles De combinar Y se sentían Súper suavecitos No sé si fue La combinación Del papel Que les digo Que se sentía Así como También Muy suavecito El papel Siento yo Que tiene mucho Algodón Y los plumones Se deslizaban Así como Ah Como cremita Como mantequilla Bien Hermoso Otra cosa Que me gustó Fue que El pigmento Si coincide Mucho Con la tapa O al menos Bueno Con la que tienen Arriba Y Me gusta Mucho Ese Es que Tiene como Un tono mate Pero cuando Utilizas ya Los tonos Más Fuertes Como que Resalta Mucho No sé Esa combinación Me gustó El acabado Que dejan Ah No Creo que es Mi nueva Técnica Favorita Después del Wash Creo que Vendrían Los plumones De acrílico Pero Pues no es Por nada Pero en especial Esta marca Porque Si me gustó Bastante Oigan Ya les estaré Contando Ya llevo Ya probé Dos marcas De plumones De acrílico Con esta Sería la tercera Y la que más Me ha gustado Pues si La neta Si es esta Los Artex Y vean Que bonito Que bonitos Colores Pasteles Trae Ah Es que Yo amo Los colores Pasteles Entonces Esa combinación Que hacían Ah Era muy Hermoso Y Como les comentaba Si se me hizo O sea Yo estaba Muy nerviosa Porque no sabía Si se iba a resultar Como yo me lo imaginaba Porque Este diseño Yo lo tatué A una personita Gracias por llevarse el diseño Y obviamente En el tatuaje Pues Los colores Bueno No eran tan diferentes Pero no llevaban tanto Por ejemplo El verde Ese no lo llevaba Y tampoco llevaba El morado Creo O sea Como que lo hice Con otros tonos Entonces aquí Como Pues yo le puse Más colores Para Pues no sé Experimentar Y Y por eso Yo creo que estaba Nerviosa Y también porque No No sabía Al principio Muy bien Cómo Difuminarlos Y combinarlos Pero pues ya Mientras fui Pintando Pues yo Experimentando Y el acabado Vuelta Lo mismo Está Muy Muy Que hermoso Este paquete Trae 60 colores Y de hecho Hay otro paquete Pero Pues ese Tampoco lo he probado Pero justo Este lo escogí Porque decía Así como Anime set Y yo Ah pues ese Y la cajita Era rosa Con morado Y pues bien inteligente Yo lo escogí Porque dije Ay se ve muy bonito El paquete Y No se crean No o sea También vi los colores Que venían Y creo que Pues me acomodaba Más con los que venían En ese paquete Que los que venían En el otro Pero no está de más Estaría bueno Probar El otro Paquete Para ver Pues la combinación De colores Que uno puede hacer Aquí Algo que también Me gustó mucho Fueron los tonos De rosa Porque ya saben Que yo aquí Amamos el rosa Y el morado Y pues Black Lady En este diseño Lo tenía todo En Instagram Les pregunté Que Cual diseño Querían que hiciera Con Que plumones Porque Ahí les comentaba Que me habían mandado Otros Entonces estábamos Haciendo la encuesta Y Pues ganó Black Lady Para probarlo Con los Artex Y según yo Yo dije Ay pero es que Black Lady Solo tiene mucho Rosa Y no voy a probar Los demás colores Y no Le pude meter así O sea Yo dije Bueno Le voy a meter Azule Le voy a meter Que su verdecito Obviamente no Utilicé Un verde arbusto Pero Si un verde menta Y creo que La combinación Quedó muy coqueta A mi me gustó Mucho cuando Terminé Todo El dibujo Y creo que Si fue un win La verdad es que Yo estaba bien Emocionada Amigos No No les puedo Describir mi emoción Cuando Estaba pintando Porque yo dije Uy Por fin Por fin se me hizo Probar estos plumones Y Y es que Se los juro O sea Yo veía Videos de gente Pintando con estos Y yo decía Ay que bonito Se superponen Que bonitas Combinaciones Y creo que Algo que Es nuevo Para mi Es de que A pesar de que Si se pueden Combinar Y fusionar Creo que Esta técnica También es un poco Más de Manchas Y Creo que Eso también Era un reto Para mi Porque yo soy Mucho De mezclar Y difuminar Y en este caso Era más como Pues si como Bloques de color Y me gustó Me gustó Probar eso Y si ustedes Me preguntan Genuinamente Si les recomiendo Los Artex Planetas Si amigos Si tienen la oportunidad De conseguir Estos Plumoncitos Háganlo Háganlo De hecho Aquí abajo Les voy a dejar Dependiendo Donde estén Ustedes En que país O así Pues les voy a dejar Los links Donde ustedes Pueden conseguir Estos Plumoncitos Hermosos Y los sets O sea Vienen muchos sets De hecho Artex Tiene Más plumones No solo De acrílico Sino también De alcohol Y se ven Muy coquetos De hecho Contándoles Un poco de chisme Ellos me habían Mandado El correo Y me dijeron Que si quería Probar los Plumones De alcohol Y dije O sea Si estará Padre Pero La neta A mi me importa Más Probarlos De acrílico Porque les digo Que yo ya había Stolkeado Todo eso Y afortunadamente Aceptaron Y pues ya me Mandaron estos Entonces Si ustedes Igual Y si ya tienen De acrílico Y quieren de alcohol Pues ellos también Tienen Y pues ya me estarán Contando que tal Si tienen los De alcohol Y pues Bueno amigos Creo que Eso Eso es todo Lo que tengo que decir Por ahora Les voy a dejar Musiquita Y ahorita Nos vemos Musiquita Hola soy yo de nuevo Otra cosa que también Ya me acordé que les quería contar Es de que he visto Que al final Del dibujo O la ilustración Como le quieran decir Hay gente que usa colores Para poner detalles Y yo lo pensé Dije voy a poner colorcitos al final Pero como ustedes A lo mejor ya saben A lo mejor no Cuando pruebo un material prefiero En la medida de lo posible Porque no siempre lo hago Solo usar ese material Sin combinarlo con algo más Porque digo no pues que chiste Y entonces al principio Mi idea era como hacer esas líneas Muy finitas Con colores Y al final dije Bueno no Me voy a aventar a hacerlo Con los mismos plumones Porque Pues no sé Como que me da el toque Y digo pues el chiste Es probar Pues solo el material Y pues bueno Estoy esperando el momento De poder Hacer otra Ilustración Y poderlo probar Con Colores De madera Para ver Que tal Queda el acabado Igual eso va a depender Mucho del papel Que vaya a utilizar Y de los colores Que vaya a utilizar Porque hay unos Que están muy cremosos Otros que están muy duros Entonces Eso Pues Va a tener mucho que ver Pero sí Me costó un poco De trabajo Hacer líneas Muy muy finas Porque Había Líneas Que yo quería Que quedaran así Como Súper finitas Y En algunas partes Lo logré En otras no Pero bueno Sí hizo lo que se pudo Y en cuanto al cristal Que tiene En medio Pues también Este Estaba muy chiquito Y yo traté Como ahí Medio De difuminar Si ustedes vieron Mi anterior video Donde Dibujé un personaje De Hollow Knight Ahí también Podrán ver Que hice Pues unos cristales Y pues la verdad Es que no soy La mejor Haciendo cristales Pero le echo ganas Y estoy aprendiendo Entonces Espero Que mis próximos cristales Al menos En Wash O lo que sea Que Como lo haga Queden mejor Porque En mi otro video Les había contado Que tengo un amiguito Que tatúa Y él hace unos cristales Muy hermosos Y Las transparencias Que tiene El cristal Es una belleza Entonces yo digo Yo quiero hacer eso Pero en pintura Y este Y pues todavía No lo logro ¿No? Entonces Ahí vamos viendo Ahí vamos aprendiendo Ay ¿Saben que otra cosa Me encantó? Me gustó mucho Como quedaron Estas Como los brillitos Y con este Colorcito Que creo que es Lo mismo que utilicé Para su piel Pero en el rosa No lo sé A mí me gustó Mucho como resaltó Y Y pues no sé Así amigos Ya vamos Al final del video Y Luego siempre se me olvida Comentarles De que No se olviden De dejarme su comentario Si les gustó el video Suscríbanse Eso me ayuda un montón Igual y a ustedes Se les olvida Pero Créanme que a mí Me ayuda un buen Para que No quede yo En el olvido Y sigamos aquí Compartiendo Cositas Pechas Y Pues ya se las saben Si les gusta el video Coméntenme Si les gustaría Ver algo más Aquí en el canal También Coméntenme Ahorita yo tengo Algunos ya videos Que tengo que subir Porque también son Colaboraciones Y otros que Quiero subir Y Pues así Amigos Fíjense que al final O sea Aquí ya casi Estaba terminado Pero yo decía Ay Como que le falta algo Como que le falta un fondo Y no sé Como que solo se me ocurrió Poner Un verde de fondo Porque no sé Creo que no se ve tan mal Pero mi idea siempre De esta ilustración Era hacerle sticker Entonces No sé si Iría bien En una libreta Coméntenme Si les gustaría Verla en una libreta Pero en sticker Si me lo imagino Entonces en sticker La verdad No creo que vaya El fondo verde Pero Pues igual y sí Y luego Su tía Se le olvidó Grabar lo último Y pues aquí Les estoy grabando Este El video Que es para la miniatura Pero pues era para que ya lo vieran Todo al final Y pues amigos Así acabó el video Ya me voy Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Bye Bye